El ciclo de Luis Buñuel presenta Subida al cielo El origen de esta cinta está en el poeta español Manuel Alto Laguirre Amigo del también director de origen español y nacionalizado mexicano Luis Buñuel Ah, chispiajos Ahora sí nos dio una torre sobre el labio Protagonizada por Lilia Prado Carmelita González y Roberto Cobo Ciclo de cine mexicano Sábado, 20, 30 horas Canal 49 El Canal de Morelos ¡Gracias!